Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches sean para ustedes. Nos encontramos en El Zapotal. El Zapotal, Chiapas. Y nos vamos a dirigir hacia ese rumbo que está por allá. Llegamos al lugar del Zapotal, Paztepec, Chiapas. Y nos vamos a dirigir exactamente hacia la izquierda para poder llegar al mar. Así es que el mar se encuentra de este lado amigos. Wow, es muy muy hermoso sinceramente. Y esta es una parte de los amigos que pueden disfrutar del lugar de Zapotal. Y saben cuál es lo más peculiar, lo más lindo. Es que ellos cortan los cocos y ofrecen agua de coco para estos lugares que se encuentran exactamente aquí. O sea, ellos cortan y hacen el agua para que ustedes puedan disfrutar. Pues es el lugar donde la gente viene a disfrutar de estos sitios, estos paisajes hermosos. Estas playas, a venir un camarón, un pescado y borita. Vamos a ver qué es lo que comen ellos, pero sin antes aventurarnos y movernos en este lugar. Caminar exactamente. Y pues vamos a ver a dónde vamos. Pues prácticamente los últimos videos han sido de playas, han sido de lugares posteros, de sitios que han sido parte de la costa del estado de Chiapas. Y por eso venimos acá para mostrarles a ustedes que es un lugar y bonito para poder disfrutar con la familia. Oigan amigos, miren cómo se encuentran en este lugar los platillos que están entregando. Vean, le puedes ir así rápidamente aquí lo que se encuentra en un cóctel. Ensalada de camarón. Salada de camarón. Camarones almujo. Almujo de ajo. Camarones empanizados. Empanizados. Salchichas. Escobrito con salchicha. Escobrito con salchicha. Y a la diabla. Y a la diabla. Y una ensalada, ¿no? Así es. Perfecto, ok. Entonces, esto, esto, sinceramente amigos, esto es lo que se encuentra aquí en Zapotal. La última playa que venimos por estas zonas fue la de la playa Barrita de Pajón, que se lo voy a poner en esta descripción que está acá arriba para que ustedes puedan llegar a ver. 하고, no, 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 no. ¡Gracias! Hay muchos lugares que podemos visitar en esta zona Que tienen como sus playas Aquí tienen como sus toboganes Para que la gente pueda venir a aventarse Y se desliza para allá Es hora de despedirnos Así es que nos vemos mucho Cuídense mucho Y cuiden a su familia En donde quiera que se encuentre Y nos vamos a dirigir a un nuevo lugar El próximo video Para que los disfruten ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!